¿Qué es lo que nos llevamos a un triunfo? Contra un equipo muy complicado y difícil como es Puebla, porque viene haciendo muy bien las cosas, porque es dinámico y vuelvo a insistir, a pesar de que quedamos con un hombre menos, bueno, tapamos un poco los caminos, hicimos transiciones rápidas, la verdad que quedé muy contento y muy satisfecho de lo que hicimos y nos deja en una ubicación de privilegio. Pero en definitiva el partido se planteó tal cual nosotros lo esperábamos y bueno, creo que Puebla dignifica mucho la victoria porque fue trabajosa, dificultosa y bueno, en definitiva nos llevamos tres puntos muy merecidos. Bueno, pasa por el convencimiento que tienen ellos y como lo he dicho, compraron la idea, creen en la idea, han trabajado muy duro, prácticamente desde que llegamos hicimos una pretemporada extenuante, inculcando la idea y bueno, se han convencido y bueno, obviamente Pachuca tiene muy buena futbolista y la idea es tratar de explotarlo. Y el fútbol aquí en México es muy dinámico, eso lo tengo muy claro y bueno, una de las cosas que intentamos agregarle a este plantel y lo han absorbido muy bien. Así que el mérito es pura y exclusivamente de los futbolistas. Y bueno, el cierre seguramente tanto Monterrey como Puma va a ser muy complicado como fueron estos partidos, pero con toda la confianza en el trabajo que estamos haciendo, en creer a muerte en nuestro futbolista, pero sin desconocer la jerarquía de los planteles que vamos a enfrentar, pero confiando en nuestras posibilidades. Y bueno, es una cosa que tenemos que mejorar porque en la liguilla, como le dije a los futbolistas, te puedes dejar afuera. Por más que una situación de juego que siempre está presente, uno como entrenador lo que puede trabajar es hasta el momento de la creación de la situación de juego. Después el que define es el futbolista. Por más que, repito, uno está presente en los entrenamientos, la decisión que toma es el jugador. Pero bueno, tenemos a uno de los goleadores del campeonato, a otro que está muy cerca, somos uno de los equipos con más goleas a favor. El problema es que tenemos un bajo porcentaje para todo lo que creamos, que seguramente nos daría mucho más tranquilidad en los trámites de los partidos. Pero bueno, es una situación que la tenemos clara, que la tenemos que mejorar. Porque los partidos no se ganan con méritos, se ganan con goles. Hoy nos alcanzó, pero nos pasó el partido anterior aquí con Tijuana, que tuvimos alrededor de 20 situaciones, no pudimos hacer ninguna. Pero bueno, en definitiva, todos han sido receptivos y tenemos claro que es una situación que tenemos que mejorar, por más que lo más difícil es la construcción de la jugada de gol. Y bueno, hoy desequilibramos un poco el partido con una jugada que la hemos entrenado mucho. Y bueno, son cosas que también dejan satisfacción y nos dejan contentos por los futbolistas. Y mantener la posición, tenemos que defenderla con uñas y dientes, la habíamos perdido a pesar de que habíamos ganado en la fecha anterior por el tema de goles, o diferencia de goles. Y bueno, tenemos que defender con uñas y dientes esta posición, por más que no da ningún premio, no es lo mismo salir primero que segundo. Después empieza un torneo nuevo y distinto, que es la liguilla, que lo tenemos claro, pero tenemos que dejar todo nuestro trabajo en estas 10 días que nos quedan para cerrar el torneo de la mejor manera. Así que es muy importante el partido de Monterrey y de Puma, y ya estamos pensando en el próximo rival con el cuidado, con la recuperación, con la alimentación de los futbolistas. Para llegar en óptima condición. No, no tengo nada que decir del arbitraje, simplemente a veces cuesta entender los criterios. Recién vi una jugada muy parecida a la de Murillo, de un atacante, que fue en busca del balón. No hay ninguna intención de golpear, pero bueno, son decisiones, a veces, repito, cuesta entender los criterios porque se emplea en un partido de una manera y en otra de otra. Pero bueno, son situaciones de juego que todos estamos expuestos y bueno, confío a muerte en el arbitraje mexicano. Nos citan a todo el plantel. La satisfacción y siendo un futbolista por defender a la selección nos alegran y nos hace partícipes de esa alegría de los futbolistas. Y sé lo que han peleado y luchado para mantener esta posición y sobre todo que se les brinde una oportunidad de la selección. Así que nosotros estamos abiertos, que nos citen los jugadores que tengamos que citar, que nos citen los jugadores que tengan que citar. Y bueno, nos revolveremos después, pero seguramente va a ser un envío anímico y algo muy importante a los futbolistas que lo citen.